¿Qué es el problema de agua segura? Nosotros habíamos diseñado un programa que se llamaba Agua Segura, donde apuntamos básicamente al problema bacteriológico y de contaminantes químicos. Rápidamente nos encontramos con la problemática de arsénico. De hecho hay una enfermedad que se llama ACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico. Es una enfermedad que padecen 6, 7 millones de personas, básicamente en el norte del país, Tucumán, Chaco, Santiago Oestero, Corrientes, Salta, Formosa. Y estudiando esta problemática vimos que no había ninguna solución efectiva y eficiente y ahí empezamos a trabajar con nuestro equipo técnico, el mismo con el que trabajamos para el Riachuelo, y logramos una alternativa realmente fabulosa que nos orgullece, del cual desarrollamos unas plantas comunitarias para mil personas por día. Son plantas que se instalan en un lugar determinado y la gente, en vez de ir a un comercio a comprar agua mineral, obviamente que no puede porque hay gente muy humilde, va con sus bidones y carga agua de esas plantas. Instalamos 8 plantas a modo de escala piloto en la provincia del Chaco, cerca del Impenetrable. La sorpresa hermosa fue que ya mucha gente dejó de asistir a los centros asistenciales y bajó drásticamente los problemas gastrointestinales y los problemas de arsénico no se van a ver todavía porque son a largo plazo, pero ya sabemos que todos los chicos, chiquitos que hoy están tomando esa agua, no van a enfermar por un problema de arsénico. Como esas plantas estaban a 4 o 5 cuadras de muchas familias, y muchas familias son numerosas, y la madre a veces no tenía con quién dejar a los chicos, muchas veces dejaban de ir a buscar agua a la planta. Entonces nos dicen las autoridades del Chaco, anda todo bárbaro, pero cada vez vienen menos gente a la planta. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, ahí trabajamos intensamente en lograr la miniaturización de esas plantas, y hoy tenemos ya desarrollada una planta unifamiliar, que ahora estamos en proceso de matricería para sacar la escala, donde cada familia va a tener su planta potabilizadora de agua. Es decir, ya no hay excusa para que la gente siga emprendiéndose con el agua. Es un equipo que no necesita energía eléctrica, no necesita productos químicos, es muy simple, muy simple de manejar, y cualquier familia podría tenerlo y solucionar sus problemas. Bacteriológicos, de productos químicos, pesticidas y básicamente arsénico, que es el problema más grave que tenemos.